Música ¿Qué onda aquí? Aquí vamos, este, un poco contadores de hoy Llegamos de la griega Ay, dormimos un poquito porque, este, tengo un carijo, ¿eh? Tengo un carijo de sacrificio que me damos Pero, bueno, ya son todos para hacerle chido Nos vemos el ratillo Ay, amigas, buenos días Ya nos alimentamos, mira, mucho a los bebitos Y yo, cállese, cállese Estamos viendo los vlogs de Jackie De Story Este, y ahorita me estoy, este ¿Cómo se dice? Me estoy poniendo al corriente con todos los vlogs que no he visto Por ejemplo, de los de Jackie Los de Judy's Live Y ahorita estoy viendo a Condiana ¿A quién más estoy viendo? ¿Cómo se llama la muchacha? No sé, pero y su bombón, algo, no me acuerdo cómo se llama y luego es su bombón Y estoy viendo otros también que no me recuerdo muy bien el nombre ahorita Pero ahorita me voy a poner a hacer eso Estoy haciendo desayuno Son como las 9 de la mañana Voy a hacer desayuno para Leo y para mí Todos están trabajando y Ángel en la escuela Voy a hacer un cafecito Así que ahorita les enseño que voy a desayunar Y Leo también Ya mero está el desayuno Estoy haciendo carnita con huevo y jamón Ángel lo mandaron de la escuela a la casa porque estaba vomitando en el pasillo Y pues ahorita no tengo carro y no tengo la carriola Si no nos íbamos caminando le dije que lo mandaran Y dijeron que iban a encontrar a alguien que lo traiga Así que nos estamos esperando Estoy viendo a Condiana Me gustan los vlogs de ella Tiene una niña bien hermosa Se llama Juliana Bueno, lo voy a seguir viendo Va a ser menudo a ver su receta ¡Salud! Ahí está mi cafecito Está caliente y bien bueno Bueno, aquí está mi desayuno Un pedacito de carne Mi cafecito Una tortilla Viendo con Diana Que está comiendo ya menudo y se ve bien bueno Quiero menudo Este, ya Pues provecho si están comiendo Bye Hey amigas, ya me di una manita de gato O de piojo Este, así bien leve Nomás me puse poquito lápiz negro Pestañas La ceja O brillito y make up Y ya Este, ya Limpiamos Leo ya tiene sueño Ya va a caer Este, me falta mi cuarto El cuarto El cuarto es lo que más se ve sucio Pero es lo que menos está Porque nomás se tiende la cama Se guarda lo que está en la cama Muevo la cuna y ya Y o sea, casi no hay nada Y el dios ¡Dame el papel de baño! ¡Dámelo! ¡Ven, tírense a la basura! ¡Por favor! Y no, dame lo que traes en la boca ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Dame! ¡No te lo metas! ¡Ven! ¡Ven, tírense a mi caro! Ahí les enseñé un poquito Para que no vean todo mi cochinero ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué es eso? Eso no es una gorra Amigas, no les había dicho Que el otro día Que hice los chiles rellenos Quedaron tan buenos O sea, me quedaron bien buenos Y hice bien poquitos Porque los otros dos Que se me habían quemado Eso sí Ya no se podían comer Porque yo traté Y no No los podía recuperar Pero me quedaron bien buenos A ver si después vuelvo a hacer Pero no sé cuánto Porque no manchen Es una friega Le estoy diciendo al ángel Que ahora vamos a ir a comprar Las calabazas Para cortarlas Me dice que si ahora Este año sí podemos Comprar los cuchillos Que son especialmente Para las calabazas Para cortarlas y eso Y luego dijo Que a mí me gusta Asar mis cuchillos Porque me gustan Mis creaciones Me dice que siempre Hago la misma cara ¿Cuál cara? Que siempre le pongo La misma cara A la calabaza Y dice cabrón No es cierto Sí, cierto Voy a hacer pollo En el horno Y arroz blanco Con brócoli Aquí hace hambrita Ángel está sacando Todas las cosas del horno Sal, aquí estamos terminando Un día de trabajo Que están Mis compañeros de trabajo Allá anda arriba Piñas piñón Piñas de león Saludos a la banda Ahí está, ahí está allá arriba Ahí está fierro Ahí anda toda la banda Ya estamos terminando Estamos cerrando Ya la tarde Y bueno Vamos a juntar Allá atrás de mí Está don Ernesto Sus hijos Sus sobrinos Y bueno Tiene mi carnal acá Ahí está Este es el jale Saludos Hola amigas Estoy comiendo Nueces Ah no Sí, verdad nueces Pecans O ¿Cómo se llaman? Sí, yo creo que nueces También estoy Esperando que se suban Todos los videos Para poder editar Los vlogs de Las Vegas Miren todo lo que hay Faltan todavía Como 20 Videos en pasarte Para ahí empezar a editarlo Y ya Pues ya Subirlo y todo También largos Hey guys If you're wondering Why I'm back from school I threw up Yeah Disturbing, I know But I'm back home Today my mom Made some chicken Butter Rocky Rancho Max My daddy Brother Enjoying it Yep I'm enjoying it See that bomb Yeah And I don't know If I can agree with them You have to taste it Before you judge it One time I hated Actually it looked so gross Actually I never tried it in my life But if I ever see that I think my mom's gonna put a picture Right now Of a egg With a bird inside Like almost ready bird You guys know that But it's like an almost ready bird Huh mommy Like I don't If I ever see that on the menu I'll try it And I'll record my reaction for you guys Okay Unas noches Ya es Bueno Son las 7 Ya son noches Ya está oscuro Y todo Vamos a ir el ángel Leo y yo A comprar unas calabazas Para cortarlas Y también a comprar Que voy a hacer de comer mañana Y unos burritos Para que mi mamá se lleve de lonche Y un calendario Para ángel Que está chingue Y chingue Por un calendario Ok Hey amigas Acabamos de salir de la tienda Ángel no se siente muy bien Ahí está En fronte Este yo sé Cuando está malito Y cuando no está malito Porque ustedes saben Bueno al menos yo Lo conozco Como es Aquí está Leo Estamos subiendo las bolsas Y yo Sorry ya voy ya voy Este y yo sé Que no se siente bien Porque Como les digo Este acabamos de salir Íbamos a ir a la 99 también Pero pues mejor Me lo voy a llevar a la casa No No quiere No quiere ir Se siente mal Y pues Es todo Entonces Compré mis calabazas Y todo Pero pues hasta mañana Ahorita las voy a cortar Pero hasta mañana Las voy a poner la Bueno no Ahí tengo velas Es más Esas las que ahí tengo Porque les iba a comprar De velas Pero no de verdad De las de mentiras Para las calabazas Ahí tengo velas De verdad De las chiquitas Este También Lo que quería hacer Era Me da pena Cuando va pasando Lo que quería hacer Es Espérate papi Ya nos vamos Ya vamos a acabar Oh sí Quería ir a comprar Unas pilas Para las velas Que compré En la 99 Para poner en la ventana Pero Mañana voy Hombre No se siente bien Mi bebé Bueno amigas Las veo ahorita En la casa Say bye Leo Leo Say bye Bye Besos Besos Hey amigas Buenas noches Tengo como 5 o 6 horas Sin mentirles Que estoy guardando Y editando el vlog Y todo Son las 9 33 de la noche Y apenas ven 64% Guardándose la computadora Y después de que se guarde Todavía lo tengo que subir Al YouTube Y se va a tardar Más Yo no sé A qué hora lo voy a venir subiendo Ya lo quiero subir Porque mañana voy a subir Otro también Y Rubén Ahorita podría Los ha saludado O no Más le vale Eh 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 eh